No sé cómo pensar, vamos, vamos ¡Vámonos! Tengo una mala noticia No puede casualidad Yo quería que no pasara No dejaste pasar Quiero que me perdure Y yo quería que no Lo que tienes que me gustaste Y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Los errores no te digan Para bien o para mal Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Tengo una mala noticia No fue un error No fue un error No quería que no pasara Nada de esto fue un error, nada fue un error Por esto te viste, para bien o para mal Te bailé cuando viniste y tú y tú No quisiste español, no quisiste una diferencia Que te puedo llegar al mar, que te diga y que te entrega Y nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error ¡UNAQUOT! ¡J breast vol! ¡Es Elise!! ¡G rampa la vacuna! las preguntas .. ¡Suscríbete al canal!